bienvenidos a un nuevo tutorial en este tutorial vamos a dibujar al que en vida fue el gran diego maradona un futbolista vamos a empezar por el cabello hay que sacarle una punta generosa al lápiz charcoal ya y hay que marcarlo por ahí con unos con el bolígrafo sin tinta para algunos pelitos sueltos por ahí no y lo vamos hambreando miren así no importa que se vea un poco exagerado ya cuando empecemos a difuminarlo ya esto ya va a ir cambiando de aspecto para las partes más pequeñas utilizo el pincel número 0 y para las proporciones un poco más grandes este pincel número 12 y el pincel lengua de gato y el pincel número 7 hay que tratarlo de difuminarlo bien con un poquito de polvito charcoal y ahora empezamos a sacar brillos este es un pedacito del borrador escolar es el borrador escolar económico puede encontrar hasta en la esquina de la bodega de su casa y empezamos a sacar unos brillos mirando la referencia para ver por dónde están esos brillos y para poder nosotros interpretarlo no miren el borrador este mono cero el borrador de lápiz ya cualquier herramienta nos no funciona nos va a servir amigos también pueden descargar la imagen de referencia recuerden que toda la imagen de referencia el link de algunos materiales que utilizo en la descripción del vídeo está para que está el link y lo puedan ver no ver y si lo pueden este adquirir ya eso ya depende de cada uno el para el lápiz charcoal pueden utilizar cualquier marca pero que sea charcoal nada más por acá continuamos agregándole un poquito de sombras el cabello y ahora no vamos a la parte de los ojos para hacer este tipo de detalles en la parte de los ojos la nariz la boca hay que sacarle filo al lápiz charcoal en esta lija y aprovechamos para sacar polvito charcoal y empezamos por la parte de la pupila del centro y los contornos ya empezamos por los contornos ya después esto lo vamos a ir suavizando con los pinceles pincel número 0 empezamos a suavizar un poco miren por aquí hay que difuminarlo bien para que desaparezca esos rayones de que hacemos con el lápiz el lápiz charcoal por aquí también por ahí me han dicho que deje de mencionar mucho el lápiz charcoal pero amigos tengo que mencionarlo porque siempre por ahí me preguntan que el lápiz utilizas y tal no por eso es que siempre tengo que mencionarlo por eso es que siempre tengo que mencionar lo que el lápiz utilizó en realidad el el lápiz charcoal el 99.9 por ciento de mis dibujos está hecho con lápiz charcoal y a veces siempre quedan dudas por ahí no me dicen este me envían fotos mira este carboncio es el que es el que utilizan no carboncio no utilizo porque porque carboncio viene por por números viene por tonos separados 2b 9b hasta 6b creo no pero el lápiz charcoal es una sola es una sola y eso te sirve para que tú puedas hacer diferentes tonalidades yo no utilizo carboncio solo utilizo lápiz charcoal y por eso es que yo siempre tengo que mencionarlo no para que quede claro y amigos por acá continúa agregando un poquito más de volumen a la parte de la nariz en la parte de la sombra las sombras un poco más marcadas y le vamos a agregar un poquito de detalles con este grafito este es un grafito 2b yo le agrego al final pues no al final después de haberle sombreado con el con con ya se empieza a agregar un poco de detalles miren por aquí para los puntitos un poco más oscuros luego con 9b para los puntitos más suaves luego con el grafito 2b y miren termino por aquí esta parte del cabello siempre tratar de difuminarlo bien con los pinceles con el pincel número 0 para las partes más pequeñas por acá continuamos haciendo un poquito más de detalles texturas miren este es el grafito 9b pero después ya de haberlo sombreado no previamente haberlo sombreado con él con polvito charco y por acá le seguimos agregando un poquito más de volumen este es un pincel lengua de gato con un poquito de presión nada más para ir dándole un poquito de capas un poquito de sombra le vamos agregando más un tono más oscuro por aquí por la nariz y con el borrador de lápiz puede empezar a sacar un poquito de texturas por ahí no miren por aquí por la parte de la frente y tan si es que no tienen para comprar para adquirir o el mono cero pueden por mientras pueden utilizar este borrador este borrador de lápiz ya pero si les recomiendo que es que hagan lo posible de poder este comprarnos el mono cero ayuda mucho por menos para el cabello para algunas líneas muy blancas y por acá le seguimos agregando un poquito de volumen ensuciamos por aquí miren ensuciamos por aquí ya que tiene un tono muy negrito para agregarle un poquito más de volumen por esta parte no ensuciamos el pincel lengua de gato por aquí y aprovechamos para dar un poco más de volumen en la piel miren por aquí un poquito de textura con el charcoal lápiz charcoal con la punta afilada por aquí le seguimos agregando más sombras miren por aquí también hay que suavizarlo bien con el pinceles este es un pincel número 12 para suavizarlo un poquito un poco de brillo en la parte de del oído con el borrador aparte del cabello y tal con el borrador de lápiz nada más si es que no tiene mono cero pues puede empezar con el borrador de lápiz por mientras ahora empezamos marcando por aquí la parte de los labios yo siempre empiezo por los tonos más oscuros ya luego lo voy este difuminando voy arrastrándose el tono más suave bien por aquí ahora con el pincel número 0 empiezo a suavizar esos rayones que hacemos con el con el lápiz miren por aquí hay que suavizarlo bien para suavizar esos rayones por aquí también y aprovechamos para ir arrastrándose los tonos más suaves por aquí miren como vamos arrastrando con el mismo con lo mismo este pincel nada más se va empezamos a hacer unas capas suaves ya después se le va agregando un poco más de volumen miren por aquí vamos empezando a agregarle un poquito más de sombras luego lo difumina con el pincel para partes pequeñas yo lo hago con el pincel número 0 por aquí también ya esto ya empieza a tomar forma ahora ahora los contornos de la parte de la del mentón por aquí con el pincel lengua de gato empezamos a difuminar y vamos arrastrando hacia arriba miren para ir haciendo como un degradado por aquí también y le vamos agregando un poquito más de sombra con el lápiz con la punta afilada para estos tipos de contornos por aquí también y luego seguimos agregando ahora cogemos un poquito de polvito y empezamos marcando por aquí con el pincel número 0 para darle un poquito más de volumen un poquito más de fuerza de esas sombras por aquí con los pinceles hay que tratar de suavizarlo bien para que esto sea realista ahora vamos a coger esta esponja de lavaplato y un poquito de polvito y le aplicamos empezamos por estos tonos y vamos arrastrando hacia arriba miren vamos arrastrando arriba del tono más oscuro hacia el tono más suave pero siempre tratando de dar forma a las sombras miren por aquí hay que ir tratar hay que tratar de darle formas no hacerlo por hacer no siempre dándole forma a la sombra le seguimos agregando más polvito por aquí con los pinceles y con el lápiz para los tonos más oscuros por aquí vamos haciendo un poquito de detalles en la parte de la boca para algunas de las unas pequeñas líneas que hay en los labios oscuros y por aquí también y lo difuminamos con este pincel lengua de gato por aquí le seguimos aplicar aplicando un poquito más de volumen aquí también y un poquito de brío con los con el borrador de lápiz con el mono cero texturitas con el lápiz grafito 2b y también con el grafito 9 para las partes para los puntitos un poquito más oscura y con el borrador de lápiz empezamos a sacar un poquito de brillos de luces por ahí no viene por aquí si es que no tienen el mono cero pues pueden utilizar es una buena elección el borrador de lápiz también por aquí le agregamos un poquito para que se ve de detalles les va a ayudar para que sus dibujos se vean mucho mejor no se vea tan plano y con un poquito de textura va a quedar mucho mejor y a esto ya va 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 a ser dependiendo dependiendo de qué tipo de acabado quieres lograr puedes invertir un poquito más de tiempo y tu dibujo puede quedar un poco mejor miren por aquí un poquito de texturas con el mismo borrador de lápiz nada más ahora empezamos contorneando esta parte con el lápiz con la punta afilada para hacer estos tipos de trazos por aquí por este contorno esta es la parte del cuello de la de la de la chompa de de diego maradona por aquí también esta es la parte del cuello empezamos por los tonos más oscuros y luego vamos suavizando difuminando por aquí también ahora con el pincel número cero y un poquito de polvito empezamos a suavizarlo por aquí miren empezamos a suavizarlo con un poquito de polvito para que se vea suavizado y se vea mucho mejor no se vea muy exagerado como cuando hacemos empezamos a sombrear a sombrear con el lápiz hay que suavizarlo eso a los bordes y tal no para las partes pequeñas con el pincel número cero y un poquito de polvito también se pueden ayudar con él con el pincel lengua de gato no para las partes un poco más grandes siempre viendo la referencia para ver para tratar de interpretarlo también a nuestro dibujo por aquí le agregamos un poquito de polvito y empezamos a suavizarlo con los pinceles partes pequeñas pincel número cero con un poquito más de presión miren por aquí con el pincel número cero para las partes pequeñas partes un poco más grandes lo hacemos con el pincel lengua de gato por aquí miren hay que tratar de difuminarlo bien para que se vea realista claro que tal vez no quede perfecto no pero al menos acercarnos hacia la imagen de referencia y unas pinceladas suaves para esta parte de la camiseta por aquí es este es un tono de las de los dobles de las arrugas de la camiseta pero son tonos suaves nada más hay que hacerlo con el pincel pero despacio sin presionar mucho para dar un tono suave nada más que es de la parte de la camiseta es unas sombras pero suaves y si es que y si es más oscuro presiona un poquito más el pincel bueno miren por aquí por aquí les seguimos agregando un poquito más de sombras por aquí este esta parte no de la camiseta y hay que difuminarlo bien para que se vea realista por aquí también miren por esta parte la camiseta así le vamos a ir agregando empezamos por los tonos más y luego le vamos a ir agregando un poquito más un poquito más de volumen esta parte también y empezamos a sacar unos brillos con el goma moldeable y también con el borrador de lápiz ahora retiramos por aquí en un ladito el exceso de polvito del pincel lengua de gato para empezar a hacer estos dobles o estas arrugas de la camiseta miren pero que es suave nada más no es una sombra tan marcada y para las partes pequeñas utilizan el pincel número 0 despacio nada más para los tonos suaves háganlo despacio nada más no se apresuren mucho por aquí le seguimos agregando miren y para los tonos un poco más oscuros con el lápiz charcoal pues con la punta afilada por aquí también miren y luego hay que suavizarlo con este pincel número 0 con un poquito de charcoal y ahora lo reforzamos el sombreado con este pincel lengua de gato hay que suavizarlo bien para que para que quede para que quede mucho mejor el dibujo no se vea tan exagerado esos rayones por acá lo seguimos difuminando por aquí también un poquito más de sombras con el lápiz con la punta afilada para agregarle un poquito más de sombra luego lo difuminamos ensuciamos un poquito el pincel y empezamos a sacar un poquito de de doblez o de arrugas por aquí de la camiseta pero que no es tan tan marcada sino es un es una sombra suave nada más sacamos un poquito de brillo con este borrador de lápiz con la goma moldeable también siempre limpiando los borradores como estamos utilizando este lápiz charcoal pues se ensucia mucho y por acá el fondo el fondo va a ser muy negrito así que no hay ningún problema para hacer el fondo hoy amigos ya he compartido varios videos en el canal de youtube por ahí les voy a estar dejando la descripción también el fondo ya lo he comentado en otros videos y listo amigos así quedaría este dibujo si les ha gustado ya saben no se olviden de dejarme su like si no les ha gustado también dejen su me gusta al menos para saber que ustedes están presentes gran saludo amigos nos vemos la próxima chau 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 ¡Suscríbete!